Preguntas niños, me acerco con ustedes para que les apliquen a Emilio. Yo sé que tú siempre tienes. Yo lo sé. Mi querido Emilio, pues felicidades por este nuevo single que estás presentando. ¿Qué se viene a raíz de toda esta buena fortuna que gracias a Dios y al talento y al trabajo que hacen en equipo? Viene una vez que termina este gran proyecto de La Casa de los Famosos. Gracias. Yo creo que era muy complicado antes de La Casa, aunque seguramente no te llevas 7 años trabajando para que la gente me creyera que cantaba. Entonces no es un camino fácil, pero La Casa me dio la oportunidad de que me vieran al Rojo Vivo. Y esto me permitió que mucha gente conociera evidentemente el trabajo que se ha hecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en este mes vamos a grabar el videotip de Sí o Sí. Me encantaría hacer algo bastante bonito. Entonces, vamos a hacer algo muy chido y vamos a estarla sacando a finales de septiembre para que ya la gente la pueda tener junto con Emilio y junto con todo. Oye, ¿cómo va a ser la dinámica con Wendy en las presentaciones? Me parece que va a estar acompañándote. Sí, creo que con Wendy realmente las presentaciones que se hagan van a ser mi conjunto ya va a dar su show. Y yo voy a dar la parte de mi show, que usualmente es cantar. Y de ahí está el Metropolita, que hoy ya va a tener también el 14 y nos invitó. Entonces, vamos a estar ahí cantando para allá también. Ah, ¿lo vas a estar por ahí en el Metropolita? Sí, nos invitó y estamos por ahí. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta muy para aquí. Hola amigo, hola, desde Televisa Espectáculos, por acá viejo. ¿Cómo están? Bien, felicidades. La verdad es que está muy padre la canción. La gente destaca mucho a tus fans en las redes sociales que te mantengas en esa línea del pop y que no hayas decidido subirte a una corriente que a lo mejor no te gusta, ¿no? Que es un reggaeton o que son corridos o algo. ¿Vas a mantenerte en esa línea del sentido? Creo que, te voy a ser sincero, creo que hoy en día ya me hay generoso, pero sí creo que dentro de mí ha existido y va a existir el pop siempre. Y lo defiendo porque creo que es el género en el que más me acomodo. Sin embargo, si estoy obviamente abierto a hacer reggaeton, a hacer corridos, luego soy bien delicoso, entonces no hay problema. Gracias. A ver, por acá, por aquí hay otra preguntita. ¿Qué tal, queridos? Giovanni Sánchez de Trevenotas. ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar con la gira, con el Team Infierno? ¿Lo van a seguir haciendo? Bueno, más bien, ¿lo van a hacer en algún momento? Y, pues bueno, justo, ¿cómo va a ser como la parte de conciertos, convivencias con la gente, con el público? Mira, a mí me encantaría, más bien, sí, me encantaría evidentemente estar, hacer una gira por el Team Infierno, porque la realidad es que sería en agradecimiento a las personas. Sinceramente, ahorita, creo que yo ahorita estoy manejando justamente mis fechas, porque antes de que yo saliera en la casa de mi equipo de management, ya estaba manejando fechas y estaba manejando cosas, como siempre ha sido, mientras yo trabajó, y también de Gwen, y también de Nicole. Entonces, creo que ahorita nos toca más bien ajustar las fechas, y si nos ajustamos, claro que haríamos algo. Pero, yo, pues feliz, obviamente. Emilio, aquí atrásito de... Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy buenas noches. Hola. Oye, ¿vas a incluir a Karol en este video? ¿Cómo está tu relación con ella después de mi trabajo? Es que me sale más caro, ¿no? No, te voy a ser sincero, este... Karol. Yo, se hicieron muchas cosas, y la verdad es que creo que el hate es parte de nuestra carrera, sin embargo, la polémica hay que saber sobrellevarla, y creo que eso es lo que hemos inventado, ¿no? Al día de hoy creo que lo más importante de esta carrera es el contacto que tengas con las personas que están cerca, y ese contacto Karol y yo lo tenemos al 100%. Entonces, pues la verdad es que se hablaron muchas cosas. Bueno, lo de todo está bien. No creo que esté en el video, sinceramente, ¿por qué? Pues porque ella tiene sus cosas, y la verdad es que yo quisiera, más que nada, presentar otro tipo de video totalmente diferente a lo que conoce la gente, entonces, de mí. Entonces, justo por eso. Pero bueno, gracias a mi amor, le mandamos un beso. De este lado, Emilio, Alejandro Sánchez de Betaniendo, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te haces más madre? Ay, no, por favor. Oye, dime algo. Hoy por hoy, ¿qué representa tu familia? ¿Y cómo apoyaste realmente a tu hermana en esta crisis de salud? ¿Qué tuvo que ya la vemos siendo por aquí? ¿Ahora tu madre? ¿Robbie, dónde estás? Ah, te amo. Este, mira, creo que somos una familia que no le tenemos miedo mucho al público, ¿no? Entonces, eso nos hace más humanos y creo que eso nos acepta la gente. Como a Robbie le pasó eso, nos puede pasar acá donde nos estamos aquí. Creo que eso es lo fundamental. Siempre va a haber gente por video, pero creo que eso es lo que representa ahorita mi familia. Ninguno de nosotros le tiene miedo al exterior porque sabemos que atrás estamos nosotros para apoyarnos, ¿no? Entonces, esto sí, ¿no? Emilio, esta canción a nivel personal, ¿qué significa para ti? ¿Por qué sí o sí? Este, a mí me vas a poner nervioso. Creo que, mira, soy súper romántico, me encanta lo pasional, me encanta lo carnal y a mi corta edad soy bien poético. Entonces, sacar una balada a la cual cuente una historia de amor soñada, creo que para mí es un logro. O sea, es un check, una palomita a las cosas que necesitaba hacer. Y para mi papel para mí, la verdad, les voy a decir sinceramente, es un sueño que un compositor como Luis Gómez Escolar, que le escribió a Ricky Martin, que le escribió a Miguel Bosé, que de pronto estuvo en la época de oro del Pop de México, me haya escrito una canción, pues es un honor. Entonces, eso es lo que me agradezco, estoy feliz y ojalá la gente lo ponga de la misma manera. Hola, me gustaría saber si con esta nueva etapa en tu vida va a venir pronto un nuevo EP o un nuevo algo. Es correcto, de hecho, les estamos enseñando del primer sencillo, de cinco sencillos. El siguiente vendría, si no me equivoco, en noviembre. Después empezaríamos el año con otro EP, luego con otro sencillo y también hablemos en febrero más o menos con un EP completo. Todo esto viene con el concepto, obviamente, del alcohol, viene con el concepto de mantener como todo ese ambiente por ahí. Hola, bebé, soy tu hermano. Yo te conozco, te admiro, o sea, sé lo que has vivido porque no he vivido a tu lado, pero me emociona mucho esta nueva etapa tuya, como no te imaginas. Quiero preguntarte, ¿qué es lo nuevo que hay en ti, más allá del cantante, como ser humano? ¿Qué es lo que quieres demostrarle a tus fans del público nuevo, que no han visto antes tuyo? Te odio. Creo que la casa, y esto se lo digo a todos, la casa me dio mucho a reforzar mi personalidad. Antes justo intentaba ser un muñequito de porcelana, y no hacer nada malo hacia la prensa y hacia el público, pues porque la gente habla, perdón por la palabra, mierda. Pero creo que hoy en día soy más yo, y eso me ayudó a la casa a no tenerle miedo a las cosas que están ahí agravando. Entonces, cuando le perdí el miedo a esas cosas, no el respeto, pero sí el miedo, me sentí más yo, y creo que en esta etapa la gente va a conocer mucho más de mí en el escenario. Entonces, no va a ser un proveedor que sale a cantar solamente, no va a ser un proveedor que sale a compartir con la gente y eso creo que es más importante. Te amo. Emilia, de este lado, Alan Saldaña, de Multimedios. Oye, con esta nueva etapa tuya, decidiste ponerte el halcón, porque sabemos que fue como que el personaje que creaste en la Casa de los Famosos. No fue un personaje. Bueno, fue... Muchas personas como que se quejaron de eso, como que decían que te estabas encasillando, en eso, ¿qué tienes para decirle a ellos? Que lo mismo me hubieran opinado si me hubiera quedado en los oídos nuevos. O sea, ¿no te interesa lo que...? Es lo mismo, güey. O sea, si tú te enfocas, si tú como artista te enfocas en los malos comentarios que no son constructivos, ¿a quién le afecta que yo me llame el cómodo? A nadie, güey. Sinceramente a nadie. O sea, simplemente es una etapa en la cual ahorita los fans y mucha gente en la calle me dicen, ¿cómo? Ya no me dicen Emilio, ya no me dicen de que Emilio es odio. Agarra y me dicen, bueno, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Ya sabes. Entonces, obviamente nos damos cuenta de esto y para mí es un orgullo, porque no es fácil que la gente te ponga un sobrenombre y que aparte les guste y que aparte, obviamente hay gente que me dice de que el Alcón por chismoso y el Alcón, sí, niño palombre, güey, está bien. Es por chismoso, ¿sí? ¡Ah!